¿Qué es el libro del Padre Mateo Bautista? Sí, este libro es un libro del Padre Mateo Bautista, que es un sacerdote camilo español, que ahora reside en Perú. Este libro consta de 11 testimonios de padres que han fallecido su hijo y también algunos otros casos de seres queridos. Este libro anteriormente estaba editado únicamente de forma virtual y ahora lo tenemos aquí en Argentina, como en otros países, en forma impresa, en papel. Bueno, sí, estamos como testimonios por el caso de la muerte de nuestro único hijo, Mikeas, como testimonio del libro. Muy bien. Bueno, esta presentación ya había sido de manera virtual en otros países, la edición digital, como bien decía Diana, ahora se volvió a hacer la presentación porque en la Argentina no teníamos el libro todavía. No, no estaba el libro y se lanzó el sábado la presentación, así que ya lo tenemos impreso en papel. Y está en toda la Argentina, se puede conseguir, por los diferentes medios, librería, por internet se puede conseguir y nosotros también tenemos para vender. Bien. ¿Cómo surge la invitación o cómo es que ustedes llegan a ser los protagonistas de este libro en el testimonio que dan en la muerte de su hijo y en el camino del duelo que han realizado? Bueno, estos 11 testimonios son de coordinadores, son testimonios de coordinadores, personas que transitaron el duelo, entraron en el grupo Resurrección, después siguieron como colaboradores y se fueron capacitando hasta llegar a ser colaboradores de grupo. Nosotros somos colaboradores de grupo, hace 4 años que estamos coordinando acá en Río Tercero y esta gente son de todo el país, de Chubut, de Río Negro, de Buenos Aires. Y bueno, el padre invitó a estos grupos de personas para que llegar con este libro y la gente pueda ver que se puede transitar, elaborar el duelo, salir de ese gran sufrimiento que se tiene y poder llegar a ayudar a otras personas. ¿Cuál es la importancia de comprar un libro donde hay testimonios más allá de lo que Sergio decía? Para todos aquellos que piensan, bueno, los otros han podido pero no es mi caso, no voy a poder, entonces se quedan como un costadito mirando y decir, no es para mí. ¿Cuál es la importancia en este caso del testimonio personal para dar? Sí, es un testimonio, lo que van a poder encontrar en el libro es un testimonio de vida, son 11 testimonios de vida, de la vida misma, o sea que nos puede suceder a cualquiera. Los que entramos en sufrimiento realmente creemos que nunca vamos a salir de él, hay sufrimientos extraordinarios como la muerte de un hijo, los suicidios, y sí, realmente creemos que nunca vamos a salir, pero allí mismo en el libro, a medida que lo van leyendo, se van dando cuenta que elaborando el duelo, ese sufrimiento, nos vamos preparando para volver a ser feliz. ¿Qué sucede? Que cuando nos escuchan a decir esto, algunos dicen, sí, pero no es mi caso, yo no voy a poder. Y realmente uno también lo pensó, nosotros con la muerte de Mique, a nuestro único hijo, que íbamos a pensar que algún día íbamos a encontrar la paz que hoy tenemos, el de volver a ser feliz de nuevo, con los altibajos de la vida, ¿no es cierto? Pero volver a ser feliz. Bueno, ahí en el libro van a poder leer, escuchar los testimonios, mejor dicho, leer los testimonios de cada uno de esos duelos, que son diferentes, pero que han podido lograr la paz y poder transmitirla, que eso es lo más importante. En el caso nuestro, nosotros no escribimos el libro en sí para hablar de nuestro hijo únicamente, sino para poder transmitir a los demás que se puede llegar a ser feliz. Si trabajamos y elaboramos el duelo, podemos volver a ser feliz y conseguir la paz. También este libro puede ser la puerta de entrada para realmente tomar la decisión de hacer este caminito de sanidad en lo que son los talleres de duelo. Contanos, Sergio, cómo se dictan aquí en la ciudad de Río Tercero la trayectoria, y también invitar a aquellos que se puedan sumar quizás el año que viene, o enganchar algo de este año, dónde los brindan, cómo es este acompañamiento. Bueno, nosotros empezamos en forma presencial en la parroquia del Carmen, y este año anexamos también la Iglesia del Cristo Rey. Bueno, ahora por el tema de las restricciones lo estamos haciendo en forma virtual. Bueno, son encuentros de una hora y media de taller, y dura aproximadamente 24 encuentros, que son los primeros tres encuentros toda la semana, y después pasa quincenalmente. Es para acompañar en todas las fechas claves. Se pasa el día del padre, el día de la madre, los cumpleaños, Navidad y Año Nuevo. Esas fechas son muy importantes, y con esos encuentros nosotros acompañamos a la gente para pasar esas fechas claves. Muy bien. Los que están interesados, estar atentos, que cada año comienza este taller, se va renovando la invitación, y poder ser también un canal de sanidad, porque la sanación se da con otros. Por eso es un grupo. Sí, es un grupo de mutua ayuda. Y ahí se confronta empáticamente, y uno dice, bueno, pero saben, eso le ocurre que a uno dice, yo estoy por la muerte de mi hermano, mi padre, y el dolor es diferente a la muerte de un hijo. No, todos los dolores son diferentes. Cada duelo es diferente. Cada uno lo siente al dolor y esa herida que ha producido la muerte, es diferente. Y el relato de cada persona va sanando al compañero. Bueno, por eso es que queremos invitar a todas las personas que están en duelo, tanto de Río Tercero como la zona, a que se animen, que se animen a concurrir a los encuentros. Cada encuentro tiene su tema y su objetivo. Entonces, juntos vamos a ir transitando. Hay un total sigilo en cada encuentro, que es muy importante, y, bueno, y escucharnos. Porque allí, tanto los colaboradores, coordinadores, hemos pasado por un duelo. O sea que todos hablamos un mismo idioma. Entonces, ahí van a estar escuchados y acompañados. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina